Y damos paso a la tercera conferencia que cierra este bloque final con la participación del profesor Nelson Santibáñez Rodríguez, académico de la Universidad Católica del Norte, con la contribución que lleva por título Heterogeneidad, Indeterminación y Canon, una aproximación al poema Marta y María de Gabriela Mistral. En cuanto al ponente, hemos de decir que es profesor de filosofía y religión, diplomado en docencia universitaria, magíster en estudios latinoamericanos, profesor en la Universidad Santo Tomás, sede de la Serena, participante en la Cátedra Internacional de Educación Intercultural Rodolfo Kutz, CIEL, Universidad de la Serena. Miembro del Polo de Investigación en Interculturalidad Gabriela Mistral, también en la Universidad Católica del Norte, y que sus líneas de investigación pertenecen a los estudios culturales desde una perspectiva interdisciplinar a partir del pensamiento filosófico latinoamericano. Muchísimas gracias, el espacio es suyo, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Como desconfío profundamente de mi conexión, les voy a pedir el favor de que me permitan apagar la cámara, de tal manera de privilegiar el audio. Y mi compañero, el compañero está compartiendo la pantalla, y ahí espero que podamos mantener un mínimo de calidad en la comunicación. Lo primero, agradecer a las instituciones que generan este espacio, y sobre todo a las personas que trabajaron para hacer posible este seminario, la presencia del seminario. Dicho eso, me daba un poco de risa cuando Aldo pedía disculpas por su presentación, por la sencillez o la fomedad, decía él, de su presentación. Y yo pensaba en la mía, y como la ven, es casi monocromática, es parte de la involución que han tenido mis presentaciones en el contexto de la cuarentena. Entonces, formalmente, es lo que van a ver ustedes. En términos de contenido, les quiero movimientos. El primero, establecer algunos elementos que sirvan de contexto general, para las ideas que quiero compartir con ustedes, la relación entre discurso y literatura, para finalmente, en un tercer momento, que es lo que me interesa realmente, establecer una aproximación al poema Martín, el primer momento. Ah, y estos tres momentos, la idea es poder realizarlos en alrededor de 20 minutos, de tal manera de que podamos cumplir aproximadamente el compromiso de tiempo que establecimos como organización, antecedentes generales de estas ideas para compartir. La presencia cada vez mayor de visión interdisciplinaria en la literatura y en su estudio. También, el debilitamiento de la estructura de los géneros tradicionales, como también lo señala Fernández de Mordeno. También destacar las naturas americanas actuales, situación que constituye contextuales e históricos, de naturaleza política y económica. Etnicos y culturales, por ejemplo, la pluralidad. Todo ello ha provocado la aparición de sectores heterogéneos, difusos, móviles, fluctuantes en la textualidad contemporánea, dando forma reales que configuran textos, como diría Jeanette Palin. También son señalados como sistemas inusiativos, polifónicos, semántica y referencialmente polisémicos y polivalentes. En el lenguaje de Todoroc. También eso supone que estas zonas de indeterminación o indefinición genética y textual ponen en crisis la estabilidad del canon literario. Estimado José, cambio de lámina, por favor. Entonces, estas zonas de indeterminación o indefinición genética y textual ponen en crisis la estabilidad del canon literario, de la recepción y de las teorías actuales. Entendiendo en esto que la crisis la entendemos en la línea del origen etimológico del término. Crisis, del sustantivo griego krisi, que denota una situación de cambio o ruptura. Relacionado esta a su vez con el verbo kirinei, que denota la acción de separar, distinguir, decidir. Entendida así, una crisis supone que algo muta o se rompe. Y porque se rompe, cabe analizarlo nuevamente. De allí que el término crítica podamos entenderlo como análisis o estudio de algo para emitir un determinado juicio. También ello soporta que el criterio sea entendido como el razonamiento adecuado y pertinente a ciertas circunstancias. La crisis, entonces, per se, parece invitarnos a pensar y, por tanto, a producir análisis y reflexión. Etimológicamente, al menos, entonces, crisis es todo lo contrario a aceptar un destino inevitable. En nuestro caso, un corpus canónico invariable. Por ello, es que resultan particularmente significativas estas indefiniciones en los sectores de la literatura que se caracterizan por dos rasgos fundamentales. La mutación interdisciplinaria... Todavía no avance, José, por favor. La mutación interdisciplinaria y el hibridismo cultural. Estos dos fenómenos, la mutación interdisciplinaria y el hibridismo cultural, adelantamos que lo vemos presente en la persona y en la acción, en la obra de Gabriela Mistral. Mutación interdisciplinaria, que por ejemplo lo vemos en su camino vital que la lleva de ser maestra, escuelera, a ir transitando a otros lugares de pensamiento, a otros tópicos. Por ejemplo, en este tránsito que caracteriza a Adrián Vega, desde la pedagogía a una contrapedagogía. Pero con más extremo que la mueve, desde las ciencias humanistas a las ciencias biológicas. En su empeño en convertirse en una experta en la flora y en la fauna de nuestro país. Situación que, por ejemplo, se refleja en el contenido del poema de Chile, que lo concebimos como la obra de más largo aliento de toda su producción. El hibridismo cultural, por otra parte, lo identificamos en la experiencia religiosa de Gabriela, en el cual ella genera una síntesis personalísima de varias tradiciones religiosas, de lugares, de épocas y de contextos distintos. Entonces, adelantamos que en Gabriela identificamos un ejemplo modélico de mutación interdisciplinaria y de hibridismo cultural. En algunas porciones del canon y del corpus de la literatura, se ha gatillado, entendemos, un profundo proceso de crisis y transformación, que sostenemos que forma parte de un cambio mayor en las teorías del conocimiento y del discurso contemporáneo. Por lo tanto, de la transición hacia un nuevo paradigma global. En la línea de lo señalado por Gregory Bateson y por Lyotard, sostenemos que los procesos de movilidad y de indeterminación del sistema literario están producidos por la agencia de mecanismos de interdisciplinariedad y de interculturalidad de origen no literario, que conducen, por ejemplo, a la apertura y a la fragmentación de los modos canónicos de acreditación literaria, de recepción y de la experiencia de lectoría. Tales fenómenos actuantes los percibimos como derivados de una nueva noción de cultura y de sociedad, de índole pluralista, laica y relativista, que coincide con algunos postulados postmodernos, al situar sus preocupaciones en ámbitos considerados tradicionalmente como locales o periféricos, y que también coincide con el fenómeno global de la crisis de los grandes relatos, o como lo conceptualizaba hace un rato Aldo, como el proyecto de cambios agotados, la crisis de los proyectos de cambios agotados. Por favor, cambio de lámina. Entonces, relacionando esta crisis y los discursos establecidos en la literatura, podemos establecer que distintos procesos históricos, sociales, artísticos y cognitivos han sacudido, alterado o corroído de frentón, las estructuras tradicionales en las últimas décadas del siglo XX. Se ha provocado una sensación de desequilibrio, de variabilidad y mutación en las maneras de conceptualizar y de decir las variadas experiencias de lo real. Muchas disciplinas tradicionales del conocimiento han entrado en crisis en algunos aspectos limitados y parciales, mientras que otras han sufrido modificaciones tan intensas que han alterado hasta su objeto de estudio, y también los modos de experimentarlo y representarlo. Por lo cual, la disolución del paradigma racionalista-positivista de la modernidad y la necesidad de construcción de uno nuevo ha llegado a ser un tópico entre los investigadores e investigadoras contemporáneas. Teorías como la relatividad, la física cuántica, el indeterminismo, entre las más influyentes, han transformado las imágenes y conceptualizaciones del conocimiento, la ciencia, la filosofía, la cultura, e incluso de la propia acción de investigación. Variados discursos que hasta el siglo XX habían organizado la comprensión, clasificación y definición de los sentidos y del mundo han entrado en descrédito o han perdido su especificidad y autonomía, tal como lo señala, por ejemplo, Bernal. Se ha enfatizado en la crisis del pensamiento racional, en la línea de lo que señalaba Bonatti, o se ha reflexionado sobre la autorrestricción o retirada de la razón moderna, por ejemplo, en el pensamiento de Lyotard, que ha estudiado la crisis de los grandes relatos de la sociedad de la información. Algunas de estas macro-modificaciones se realizan dentro de los límites de disciplinas específicas, mientras que otras afectan a vastos sectores del conocimiento, produciendo hechos, categorías y problemas de carácter transdisciplinario, interdisciplinario e intercultural. La aceleración de las investigaciones debido a impulsos personales, presiones académicas, estatales o sociopolíticas, por ejemplo, pensemos en la investigación relativa a la vacuna del COVID. Todo ello ha contribuido también a cambiar los modos de operar y la valoración social de la ciencia y la filosofía, y derivada del conocimiento de la verdad en relación con los puntos de vista del poder y la eficacia de los recursos económicos o bélicos en los conflictos de la sociedad en procesos de globalización. Dada la relación existente entre acción, pensamiento y lenguaje, todos estos problemas, todos estos macro-problemas o macro-tensiones, confluyen, sostenemos, en el ámbito del discurso, de la textualidad específicamente, donde no solo se perciben con mayor nitidez, sino que también generan y repercuten en nuevos modos de operar. La siguiente lámina, porfa. Una revisión tipológica de la literatura contemporánea permite observar que los géneros convencionales han perdido estabilidad, se han confundido con otros de naturaleza análoga o de frentón diferente. Podemos percibir que han aparecido géneros y textos intermedios, polilógicos, híbridos, y que estos cambios se producen en interacciones con géneros y discursos convencionalmente considerados como no literarios. La puesta en crisis y la ruptura de los modelos canónicos de la literatura y del discurso, mediante estrategias de parodia, distorsión, reproducción en serie, la mezcla, fusión o hibridismo de textos y géneros dominantes, dominantes y estables en la tradición, las variadas modalidades de trantextualidad, etcétera, etcétera, han roto o debilitado la naturaleza y los tipos de los textos conocidos. Se han diluido los límites, se han abierto las fronteras entre ellas y al mismo tiempo han puesto en duda la influencia, el sentido y la validad de conceptos como verosimilitud, realismo, ficción, referencia, veracidad, y su conexión necesaria con determinadas clases de oralidad y escritura. Cada día aparecen, percibimos nuevos textos que pretenden ampliar, alterar o transgredir las normas de construcción y los aspectos ligados al pacto de verosimilitud en la literatura, dejando en duda si pretenden transformarla en historia, periodismo, autobiografía, ciencia, teología, filosofía, o mezclarse con ellas para crear géneros discursivos nuevos, a pesar de que las teorías que aún postulan la existencia de la literatura como discurso opaco, que no permitiría que ninguna realidad se certificaría a sí misma. naturalmente, esta percepción de los objetos, procesos, situaciones y textos ha alterado también el modo de leer, es decir, las teorías y metodologías de la interpretación. El texto literario, de nuevo, no se considera aislado de los demás hechos textuales y no textuales, sino que se le concibe en activa interrelación con ellos, articulando disciplinas, contextualizando datos, relacionando y tratando de darle sentido a elementos, situaciones y momentos históricos distintos, medios verbales y no verbales, literarios y de otras formas de discursividad, intentando en ello conciliar de manera dinámica las contradicciones de un objeto constreñido entre la verdad y sus versiones, rehabilitando una forma plural de acercarse a la encrucijada de diferencias en medio de las que se encuentra el observador hoy. Apremiado por la concurrencia de acontecimientos dispares, en una misma ocasión. Todo esto es una expresión actual de la condición histórica de la literatura, que es un campo, entendemos, inestable, generado por una noción difusa, plural y heterogénea, tanto entre los propios escritores y escritoras, como entre los teóricos y teóricas, críticos e historiadores. La literatura, sostenemos, es un hecho de textualidad escritural variable, complejo e interdisciplinario, que en distintos momentos, culturas y sociedades, ha sido definido y legitimado desde disciplinas y tendencias filosóficas y científicas variadas. Por ejemplo, la estética, la historia, la psicología, la sociología, la retórica, la lingüística, la semiótica, la estilística, el marxismo, el estructuralismo, la hermenéutica, etc. En la siguiente lámina, por favor. Sostenemos que las diversas concepciones de literatura y de lo literario consideran distintos elementos y factores para la determinación de la literaturidad, del texto particular, en base al estilo, los géneros, la retórica, la función poética, el autor, un cierto tipo de lectura, lo inefable, el misterio. Pero, con todo ello, no se ha logrado, creemos, un consenso, ni en torno a un concepto común, universal y estable, ni menos a un objeto homogéneo, puesto que las nociones de literatura incluyen una gran variedad de textos particulares y de géneros o tipos discursivos. Recordemos odas, elegías, comedias, cuentos, caligrama, acrósticos, romances, epopeyas, etc. La inestabilidad señalada, la modificación, la ruptura, la transgresión, la variedad dentro de la unidad, parecen ser propias de los tipos de discursos que se han escrito y leído como literarios a través de los tiempos, las lenguas y las culturas. Tal vez por ello, ni la crítica, ni la teoría literaria, ni la historia del arte, ha logrado establecer categorías unánimemente aceptadas y validadas, que resuelvan el problema de la variación permanente, el problema de la multiplicidad y la heterogeneidad de las formas literarias y su dispar conceptualización. Como un criterio de selección y de conformación de un corpus prestigioso por su calidad y seguro por sus valores e influyente en la vida social, que por ejemplo pudiera llegar a controlar la vastedad, la heterogeneidad y la disimilitud de esta textualidad llamada literatura, creemos que se transfirió la idea de canon desde la institución religiosa y política a la institución literaria, es decir, es una noción extemporánea, externa, extranjera. Con ella se procura regular y controlar el poder de la palabra, de la belleza y de la retórica. La idea de canon, entendida como exportación, se ha usado como norma digna de ser enseñada en las instituciones educativas para servir de modelo a las nuevas generaciones, para establecer una tradición, ordenar, discriminar y valorar los libros, los textos, entre la infinita cantidad de libros y textos y tipos discursivos, y como categoría para percibir ciertas relaciones de los textos literarios particulares con una tradición, con el poder, la educación, el buen gusto, los criterios de selección, los autores, las relaciones de transexualidad. Como se sabe, canon es un término y concepto de origen religioso que tuvo que ver con la elección de libros para los oficios religiosos y luego para la enseñanza. Su sentido, sostenemos que se ha desacralizado hasta llegar a remitir apenas a una elección entre textos que compiten entre sí para sobrevivir, aunque la elección realizada por grupos sociales, instituciones educativas y tradiciones críticas o autores que se sienten elegidos como figuras anteriormente concretas. El canon, entendido así, existe para imponer límites, para establecer un patrón estético de medida. Es un instrumento de supervivencia construido antojadizamente para resistir el tiempo y no la razón. Algunos autores pretenden que existe un canon universal de la literatura, el que en sentido estricto correspondería al sistema establecido para partir de la literatura del centro de Europa y Estados Unidos. Eso que Bloom llama el canon occidental, aunque también reconoce que existen otros cánones de la misma literatura o incluso cuerpos anticanónicos. Al respecto, una postura algo más contemporánea consiste en considerar el canon no como una unidad o estructura inmutable, sino como una realidad histórica, plural, según factores individuales, culturales, políticos o ideológicos, conformada por la heterogeneidad, por la complejidad de suyo o intrínseca y por contradicciones. Un algo inseparable de nuestro trabajo de creación, crítica e investigación literaria, de ese gran movimiento del cual formamos parte y que contribuimos a conformar, ratificar o modificar. Desde la perspectiva del canon, como un sistema invariable que se puede aceptar, rechazar o alterar, pero que en ningún caso ignorar, es perceptible o es concebible en distintos niveles de abstracción el hecho que podemos hablar de un canon literario chileno e hispanoamericano está sujeto a esta posibilidad de cambio y de nuevas relecturas. A partir de ello, quiero invitarlos a realizar una aproximación al poema Marte y María. La siguiente lámina, por favor. Y subrayar nuevamente que esta aproximación, dado que nos circuncribimos a una noción de canon y de interpretación móvil, no estable ni fija, vamos a subrayar que es una aproximación dentro de varias posibles. Rechazamos de plano la posibilidad de la interpretación o la aproximación. Suscribimos la tesis dado que el canon en ejercicios dinámicos cabe la posibilidad de múltiples aproximaciones. Al respecto, el poema Marte y María forma parte de la sección Locas Mujeres del poemario Lagar, que es el cuarto poemario de Gabriela Mistral. Este texto es publicado por primera vez en Chile por la editorial del Pacífico en 1954. Lagar tiene la particularidad de ser el último libro de Gabriela Mistral publicado en vida y el único libro de la poeta en ser publicado primero en Chile que en el extranjero. El título del poemario alude a la acción violentamente creativa que compromete las raíces mismas de la naturaleza y de la mujer y del hombre que trabajan en ella. En el sentido de que Lagar es el lugar donde se pisa la uva para conseguir mosto, donde se prensa la aceituna para conseguir aceite, donde se machaca la manzana para hacer sidra. es decir, Lagar es el lugar donde el fruto es triturado y desfigurado hasta perder su identidad originaria, deviniendo en ser un algo originante. Es transformado en otra cosa por una acción externa. El Lagar se convierte así en un emblema de la dialéctica muerte-vida, destrucción-renovación, guerra-paz, femenino-masculino. Todas estas viadas pueden parecer los ejes temáticos centrales de este poemario. También es posible afirmar de que el libro completo está asignado en los títulos de sus secciones por circunstancias penosas tanto para la humanidad como para la conciencia de la voz hablante. Tienen presencia en este texto la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, la doctrina existencialista, el ser para la muerte, la temática social, el suicidio del hijo adoptivo, el suicidio de los amigos, su salud quebrantada, una honda preocupación religiosa y la presencia de la muerte personal como algo cercano. La siguiente lámina, por favor. Aquí hay unas pequeñas imágenes del manuscrito del poema. Si bien el poemario Lagar lo percibimos sin dificultades editoriales, es probablemente en términos editoriales el poemario más estable de toda la obra de la ministral y es el poemario cuya configuración es más cercano a la voluntad de la escritura. Cosa que no podemos decir, siempre hay un tercero, un editor haciendo las veces de tercero y que influye en las versiones finales. Es decir, el poemario Lagar, la edición príncipe del poemario Lagar es la más estable en el tiempo de todas las obras de Gabriela Mistral. Este manuscrito nos llega a la acción de la legataria al Estado de Chileno, hecho que se realiza en el año 2007. Entonces, los quiero invitar de naturaleza pluralista, laica y relativista, podemos acercarnos a algunas estrofas de José, la siguiente lámina por favor. Por vía de aproximación arquetípica, desde los arquetipos bíblicos, la crítica tradicional ha hecho la lectura desde el texto bíblico presente en Lucas y el texto tiene que ver con los hijos de Jesús al pueblo y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues, dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo dile pues que me ayude y le respondió el Señor Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Desde este arquetipo presente en el texto bíblico la crítica tradicional realiza su aproximación lo que significa que se circuncribe a la tradición del Midrash judío en el cual está en tensión cuál es la actitud adecuada en dos planos respecto a la trascendencia, respecto a la divinidad, qué corresponde hacer respecto a la divinidad, respecto a Dios, corresponde la acción o la contemplación. También comporta la lectura de la ley de hospitalidad, cuál es la forma correcta de acoger al otro, desde la acción o de la contemplación. Esta aproximación clásica nos lleva a hacer una figuración estructural del texto. La siguiente lámina, por favor. Podemos configurar los femeninos, Marta y María, cuya relación de fraternidad queda en segundo plano en función en función de la relación que establecen con un elemento masculino, en este caso crístico, Jesús, y es el elemento masculino que resuelve el estatus de los dos elementos femeninos. Sanja la duda, sanja la cuestión. La siguiente lámina, por favor. En la primera trofa del poema de Gabriela, nos establece la presencia de los dos elementos, los dos elementos femeninos, Marta y María, y nos cualifica la relación. Dice, nacieron juntas, vivían juntas, comían juntas Marta y María. Y en ese par de versos podemos entender que hay una relación de fraternidad, de convivencia. Sin embargo, fíjense a continuación, cerraban las mismas puertas, es decir, cerraban el mundo doméstico o lo abrían al mundo público. Y ese movimiento de lo público y lo privado lo realizaban en un mismo sentido. El mismo Soto las miradas. Disculpe, profesor, vaya cerrando cuando pueda, estamos en tiempo. Muchas gracias. Gracias. El mismo Soto las miradas. El Soto acá viene a representar de alguna forma el huerto, el huerto de Becker, el loco Moenus. Es, al mismo tiempo, el Olmo de Machado, la higuera de Miguel Hernández, viene a ser la higuera de Juana de Ibarburú. Es decir, un elemento del contexto de la flora, pero a partir del cual se puede establecer una relación ética. Queremos creer que aquí hay una relación que trasciende lo puramente filial. La misma luz las vestía. en el modernismo, el resabio del modernismo a la mistral establece de que la luz es el mejor y el más adecuado ropaje para la piel desnuda. La siguiente lámina, por favor. Aparece Marta embuida en el quehacer que corresponde muy exactamente con la Marta prototípica de la escritura. Calza justo la Marta de Gabriela con la Marta de la escritura. La siguiente, por favor. Y aquí aparece la presencia de María. María, en este estrofa queremos ver la identidad de María con la persona de Lucila. Hay algo aquí de arte poética y hay algo aquí de biografía de Lucila de María. Y sostenemos eso a partir de la predilección que relata Lucila con los ángulos encalados en sus textos relativos a los patios coloniales de la Serena. El azul mayólico, la predilección de Lucila por escribir en manuscrita azul, tal como lo testimonian las investigaciones de Paola Córdoba en la colección patrimonial del Museo Gabriela Mistral. Hay algo de María que remite al quehacer al tejer de la poesía, muy en las claves de la descripción de María Zambrano respecto al arte poética. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Desaparece la figura de María, queda solo Marta y Marta anhela la presencia de María. El poema termina aquí y terminamos el poema sin que aparezca la presencia de un elemento masculino. Es decir, figurativamente podríamos dibujar el poema tal como está señalado en la última lámina. Por favor. Es decir, el poema Marta y María son dos elementos femeninos que construyen la fraternidad titudinal de construcción de relaciones. Aquí no hay un tercer masculino que dé cuenta de la situación. Es decir, la lectura alternativa a este poema excluye lo masculino como fuente de criterio, como crítica. Y vamos derivando desde una lectura androcéntrica a una lectura que podríamos llamar, valga el neologismo, sororocéntrica. Y ahí aparece la presencia y el aporte de los adyectos y la interseccionalidad en nuevas formas de interpretar y de acudir a la poesía que ha sido abordada clásicamente. Eso, a continuación, en la siguiente lámina vienen las referencias bibliográficas y la siguiente. muchas gracias y las disculpas por pasarnos del tiempo. y la siguiente lámina